Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de la Escuela del Agua de la Universidad de Antonio Marina. Retomando el tema anterior, quise indagar aún más sobre la calidad del agua apta para el consumo humano. Así, recorrí los pasillos de la universidad buscando respuesta a la pregunta, ¿qué características debe tener el agua potable? Escuchemos lo que dicen los estudiantes. Pues entre los parámetros podemos encontrar sabor, color, turbiedad, microorganismos. En cuanto a olor y sabor, no debería saber a nada. Si se presenta un sabor color a cloro, la primera es color verdadero y color aparente. Básicamente el color es algo que se da por los sólidos que hay en el agua. Tiene una turbiedad muy alta, entonces no puede ser consumida porque tiene alguna contaminación por partículas. Sólidos que pueden estar disueltos como metales. Pueden ser hierro, que dependiendo de su estado de oxidación dan como ciertas características de color al agua. Es como una medida también indirecta de la cantidad, por ejemplo, de materia orgánica que se encuentra en el agua. Es como la demanda de oxígeno que requieren ciertas sustancias o los microorganismos dentro del agua para la degradación de materia orgánica. Mediante un rato tiene pruebas de la identidad de selección de la cantidad de materia orgánica en el agua. Y ese es el parámetro químico que nos indica la cantidad de materia orgánica. En agua potable no debe ser fecha para poder mide. Bueno, mide determinar si hay partículas suspendidas o de pronto disueltas en el agua. Uff, esto está peor que las voces en la cabeza del profesor de los X-Men. Debo encontrar a alguien que logra explicarme cómo sé que el agua es potable. Uy, el profe Edison. Ese man sí sabe. Sí, para caracterizar una calidad del agua podemos tener parámetros físicos, químicos, biológicos. Los físicos son todos aquellos que tienen que ver con la parte física del agua, es decir, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con color, con la turbidad que tiene el agua, con la temperatura, todo lo que está relacionado con el aspecto físico del agua. Estos son los parámetros más fáciles de medir. Son parámetros que se miden in situ en general, es decir, en el mismo sitio donde está la fuente a la que quiero evaluar. Y con estos parámetros podemos tener un diagnóstico muy rápido de si un agua tiene problemas serios. Haga de cuenta que cuando uno va al médico, entonces cuando uno va al médico y se siente mal, le miden la fiebre, la tensión. Esos son los físicos para el tema de agua. Lo que son químicos son parámetros ya que tienen que ver con la parte de parámetros químicos, disueltos y suspendidos que tiene el agua. Por ejemplo, tienen que ver mucho ya con la materia orgánica, que es uno de los principales contaminantes que tiene el agua. La materia orgánica, por ejemplo, la podemos medir de distintas maneras, como DBO o DQO, que son parámetros claves en contaminación de agua por temas orgánicos. Y también encontramos parámetros químicos que tienen que ver con todo el tema de metales pesados, cromo, cobre, plomo, zinc, que se pueden encontrar en las aguas y que son de bastante peligro. Hay otros parámetros químicos específicos de origen orgánico que son muy específicos porque nos alertan de un problema grave de contaminación, como son los cianuros, los hidrocarburos, los fenoles y los trialometanos, que es, por ejemplo, cuando hay riego de petróleo en las aguas. Entonces, ahí el parámetro de hidrocarburos totales es el que mandaría uno a cuantificar. Dependiendo del tipo de estudio, qué tan profundo quiero que sea el estudio, uno acudiría a ciertos parámetros. Cuando quiero algo muy rápido, puedo medir parámetros físicos, pero esos físicos me dicen, hay un problema, aunque no me dicen, no me pueden llegar a dar qué problema específico hay para dar una solución. Entonces, para dar una solución, muchas veces hay que mandar exámenes más profundos, que son los químicos. Entonces, yo sé que, por ejemplo, tomo una muestra de agua en un río y le mido turbidad, que es algo muy rápido, y veo que la turbidad es muy alta. Entonces, yo puedo tener sospecha que tiene que ver con sólidos suspendidos, pero los sólidos suspendidos ya es un parámetro, aunque es físico, que es un parámetro mucho más profundo, que mando a medir sólidos suspendidos y encuentro problemas. Y entonces, ahí puede ser materia orgánica. Entonces, ya empieza uno a ver la de QO y la de BO, y ya con esos datos que a uno le llegan, ya el ingeniero es capaz de dar una solución concreta a un problema de contaminación de agua. Muchas gracias, profe. Una última pregunta que tengo es, ¿por qué la materia orgánica es importante medirla en el agua? Cuando existe materia orgánica en el agua, se generan unos microorganismos que son heterótrofos. Entonces, ellos lo que hacen es, cogen esa materia como fuente de carbono, pero empiezan a utilizar el oxígeno que hay en el agua como aceptor de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy una persona que vierto agua con alta cantidad de materia orgánica, voy a acelerar esas reacciones de esos microorganismos aeróbicos y ellos van a agotar el oxígeno disuelto que hay en el agua. El oxígeno disuelto, que el agua debe tener oxígeno disuelto para que haya vida macrófita, ¿cierto? Inclusive para que el agua sea considerada apta para consumo. Entonces, la materia orgánica es un gran amenazante de la vida acuática por el tema oxígeno disuelto. Lo agota hasta cero. Por eso es que es uno de los parámetros que está legislado en todos los vertimientos de aguas residuales, tanto industriales como domésticas. Inclusive, cuando hay materia orgánica, los sólidos suspendidos empiezan a elevar la turbia del agua a alto. Entonces, se vuelve más complicado potabilizar las aguas para consumo. Después de este podcast, se entiende mejor las características que debe tener el agua para poder consumirla, gracias al profe Edison. En nuestra próxima edición, hablaremos un poco más sobre otro parámetro de la calidad del agua, un parámetro muy importante. Los microorganismos patógenos. Universidad Antonio Nariño. Vigilado Mineducación.